El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas se resisten a caer. El CAC francés ha sido el que peor lo ha hecho entre los selectivos del viejo continente debido a los descensos en LVMH tras publicar resultados este martes al cierre de los mercados. Wall Street también cerró ayer en positivo, aunque con avances mucho más moderados que en Europa. En Asia se han impuesto las subidas esta madrugada con Samsung como protagonista ya que ha adelantado unas cuentas mejores de lo esperado. Esto después de las fuertes alzas que se registraron la jornada pasada a este lado del Atlántico por las últimas declaraciones de los miembros de la Reserva Federal que aumentaron las esperanzas de que el Banco Central estadounidense no vuelva a subir los tipos e hicieron caer las rentabilidades de los bonos. Este miércoles la agenda macroeconómica ha incluido como datos más relevantes el IPC final de Alemania que sube al 4,5%, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra de Ucrania y las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Con el mercado muy pendiente de los planes del Banco Central de Estados Unidos que sigue siendo el principal catalizador con permiso de las tensiones geopolíticas y la última guerra en Israel, los inversores estarán atentos a las conclusiones de su última reunión celebrada en septiembre. Gracias por ver el video.